en una casa de sueños, con un propósito único, que es empoderar a la mujer mexicana y guiarla a nuevos caminos que la hagan crecer, proyectar y cultivar sus sueños. Miss Petit México se destaca por su disciplina, compromiso con sus delegadas, público y país. Es por eso que como organización impulsamos a cada delegada estatal a comprometerse y disciplinarse con nuestra plataforma. ¡Bienvenidos! Aplauso, con un fuerte aplauso a Karen Suárez, actual Miss Petit México 2021. Katy Ortiz, actual Team Petit México 2021. Carolina Stefanoni, actual Team Petit Riviera Maya 2021. Guadalupe Siriano, Miss Mesoamérica, México 2022. Rocío Rojas, Miss Petit Mesoamérica, México 2022. Fernanda Valladares, Team Petit Mesoamérica y... Para Zacatecos, desde Yucatán. Aplauso, con un fuerte aplauso, con un fuerte aplauso, con un fuerte aplauso. Zacatecos, desde el corazón del sur de Tlaxcala, Zacatecos es uno de los municipios más emblemáticos y bellos del estado. Este encantador lugar te atrapa una vez que lo visitas y te envuelve con su magia y los bellos paisajes con los que cuenta. Sin duda, en Zacatecos podrás vivir experiencias inolvidables, recorriendo sus rincones y disfrutando de su gastronomía, cultura y tradiciones. Algo que tienes que probar sin duda es el cacao, o también conocida como agua de barranca, una de las bebidas más antiguas del país y por supuesto su pan artisanal con helado, que es el postre más emblemático del municipio y que atrapará tus sentidos. Y si de lugares para visitar se trata, tienes que conocer la laguna de Acumulco y dar un paseo por sus aguas nacientes de manantiales. La iglesia de Santa Inés, ubicada en el corazón de Zacateco y de paso un vistazo a la galería de arte Domingo Arenas, donde encontrarás tres pisos de arte y diferentes exposiciones llenas de historia. Y por último, no te puedes perder una visita al Santuario de la Jolote Mexicano, un lugar dedicado a la reproducción y preservación de dicho anfibio. Zacateco se viste de gala y abre sus puertas a todo México, como parte del marco de actividades de MISPETIC, México en su edición. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Carla Álvarez! ¡Desde la Cueva del Tigre! ¡Tip, pil, chupa! Buenas tardes, soy Talay Romo, soy Tim Petit Chihuahua. Que escuche también fuerte la podra para Chihuahua. Una vez más que se escuche fuerte el aplauso para ti, Ciudad de México. Pamela de la Rosa, Tim Petit, Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están los que vinieron desde Hidalgo, apoyados? Que se escuche fuerte los aplausos. Javier Peña, Tim Petit, Hidalgo. ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¡Azul Carpintero representando la Alegri y la fuerza de los mexicanos! ¡Tiñ Dayarí! ¡A ti, Nuevo León! Desde la Sultana del Norte, Sofía de la Cruz, ¡Dim, Feliz Nuevo León! ¡A ti, Nuevo León! ¡Regina Ramírez, de la Tierra Donde Dios Nunca Muere! ¡Tim Petit, Oaxaca! ¡A ti, Puebla! ¡A ti, Puebla! ¡A ti, Puebla! ¡Ay, qué oscuro! Tierra de los Ángeles, ¡Tim Petit, Puebla! ¡A ti, 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 Puebla! Y cerramos desde la tierra del Bacanora y donde el desierto en Martopa, Tinsonora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Despedimos a Chihuahua y démosle la bienvenida a Riviera Maya Coahuila! Carolina Moreira desde la cuna de los dinosaurios Riviera Maya Coahuila Irina a Riviera Maya Estado de México Debora Bolaño y desde la tierra de los dioses Miss Petit Riviera Maya Estado de México Hidalgo Gracias por ver el video Elisa Mora, desde la tierra del padre de la patria, Miss Petit Riviera Maya, ¡Hidalgo! Tenemos una calurosa bienvenida a Riviera Maya, Nuevo León. ¡Suscríbete al canal! ¡Elisa Sena, Miss Petit Riviera Maya, desde la ciudad de las montañas, ¡Nuevo León! 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 Rumbera y Jarocha, Evelyn Jiménez, Riviera Maya, Veracruz ¡Démole la bienvenida ahora a Riviera Maya, Yucatán! Weimar Montero, Riviera Maya, Yucatán Ahora sí, con la participación de Riviera Maya, Yucatán Terminamos la participación en categoría Miss Riviera Maya Ahora sí, nuevamente les pregunto, ¿quién va a ganar? Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Veracruz, Yucatán Ahora pasemos a la categoría Miss y recibamos a Miss Aguascalientes ¡Gracias! 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 Representando Tierra de la Gente Buena, Carla Femad Miss Petit, ¡Aguascalientes! ¡Gracias! 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 bueno vamos a recibir por favor a Miss Chihuahua Gabriela Peña desde el Estado Grande Chihuahua Gabriela Peña Gabriela Peña Miss Petit Ciudad de México Gabriela Peña Despiramos a Miss Ciudad de México y ahora recibamos a Miss Chihuahua Gabriela Peña Desde la tierra de los dinosaurios y el desierto, Jocelyn Castro, Miss Petit, Coahuila que a Miss Coahuila ¡Gracias! ¡Gracias! Andrea Coronado, Miss Petit, Coahuila Recibamos a Miss Colima ¡Gracias! 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 Alida Adame, de la tierra donde domina el dios del fuego ¡Colima! ¡Gracias! 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 ¡Estado de México! ¡Desde la Ciudad de los Dioses, Frida Orozco, Miss Petit, ¡Estado de México! ¡Estado de México! ¡Recibamos a Miss Guanajuato! ¡Gracias! 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 Por los caminos del sur, ¡vámonos para Guerrero! Porque le falta un lucero y ese lucero eres tú, Jessica Salgado, ¡mi Petit Guerrero! ¡Vámonos para 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 Guerrero! ¡Recibamos ahora a Miss Jalisco! ¡Vámonos para Guerrero! 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 ¡Recibamos a Miss Michoacán! ¡Vámonos para Guerrero! 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 Recibamos a Miss Nuevo León Recibamos a Miss Nuevo León Jennifer Sosa, desde la tierra de la bruja, huelva de la pesada, Miss Petit Nuevo León Recibamos a Miss Nuevo León Recibamos a Miss Oaxaca Música Música Desde el estado más colorido y mágico, tierra de los alebrijes, Nicole Castillo Miss Petit, Oaxaca Música Y así recibimos a Miss Puebla Música Música Ana Lesama, de la ciudad creada por los ángeles, la cuna de la talabra y cuatro veces heroica, ¡Fuebla! Música 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 Representando al venado sonorense y los colores de México en todo su esplendor Alejandro Miranda, Miss Petit Sonora Alejandro Miranda Nuevamente recibamos a Miss Sonora Alejandro Miranda, Miss Petit 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 Sonora Música 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 Sin duda Veracruz tiene fuerte. ¿Dónde están los de Nayarit? Puebla, Tlaxcala, Sonora, Bruca Can, Zacatecas, Aguascalientes, Chiapas. Sin duda gran muestra de estos trajes que hemos recibido el día de hoy. Que se escuche fuerte la porra para Nayarit, Chihuahua. Bueno, aquí estamos todos. Así que pues vamos a dar unos momentos para que nuestro jurado calificador haga su deliberación y pueda esta tarde premiar a los tres mejores trajes del país. Así que vamos a darles un tiempo para que lo... Está la categoría Riviera Maya y la categoría Miss. Así que ya tenemos ganadora. Bueno pues ya estamos aquí, ya está nuestro jurado con nosotros, nuestro presidente municipal y ahora sí nuevamente les pregunto, ¿quién ganó? Antes de esto agradecemos al Instituto de Belleza de Lux por su apoyo. Así que bueno, pues vamos a dar la ganadora en la categoría Team. ¿Están listos? ¿Están listos? Les van a escuchar fuerte los aplausos y a cada ganadora le vamos a invitar por favor que suba a este escenario. Y bueno, después de haber deliberado esta noche nuestro jurado y haber pensado mucho cómo lo iban a dar, ustedes dijeron le vamos a poner emoción, vamos a darle un fuerte, fuerte aplauso a cada integrante del jurado que hoy estuvo con nosotros y dio estas calificaciones. Y bueno, vamos a recibir esta noche a la ganadora de Team, en la categoría Team y es el estado de... ¡Morelos! Que se escuche fuerte el aplauso por favor para el estado de Morelos y le vamos a pedir por favor que suba al escenario a la participante de Morelos. Y ahí viene... Así que que se escuche fuerte para la participante del estado de Morelos que ha ganado en la categoría Team. Que se escuche fuerte el aplauso por favor para la ganadora en categoría Team, en el estado de Morelos. A ver, una porra para Morelos. ¿Cómo dice? ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Morelos! ¡Morelos! ¡Mora! 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 Ok, y ahora vamos. Ahí está entregando el premio nuestro presidente municipal a la ganadora de la categoría Team. y ahora vamos por la categoría Riviera Maya. ¿Quién creen que ganó en la categoría Riviera Maya? ¡Mora! 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 Ok. Bueno, pues en la categoría Riviera Maya, donde estuvo participando Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Veracruz y Yucatán. Ahora, la ganadora en la categoría Riviera Maya es Nuevo León. Un aplauso para la ganadora de Nuevo León en la categoría Riviera Maya. Y ahora vamos a conocer a la ganadora de la categoría Miss, donde participaron Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Claxcala, Veracruz y Zacatecas. Y la ganadora, ya tenemos ahí a la ganadora en la categoría Riviera Maya, que fue Nuevo León. Denle un fuerte aplauso, por favor. Y ahora sí, vamos a conocer a la ganadora en la categoría Miss. ¿Quién creen que ganó? La ganadora en la categoría Miss, Michoacán. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡MICHOACAN! 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 ¡MICHOACAN